Pongan mucha atención a este dato. Actualmente el planeta está cruzando su sexta extinción masiva. Bueno, es un proceso que tendría que ver con el cambio en las condiciones climáticas y también nuestra intervención. Pero hay un científico que asegura estar a punto de solucionarlo, trayendo de vuelta a una especie que se extinguió hace 10.000 años. Más detalles en este informe. Jurassic Park planteó la fantasía hace casi 30 años. Volver animales extintos a la vida. Pero hasta ahora ni la ciencia ni la tecnología han logrado tal hazaña. Ahora un científico norteamericano seguro estará a punto de lograrlo, trayendo de vuelta a los mamuts lanudos. Se extinguieron hace 10.000 años, pero podemos leer y escribir su ADN y podemos editarlo con el de los elefantes. Ya lo estamos haciendo. Hemos hecho 15 de estas ediciones. Colosal, la compañía de este científico, ya ha reunido más de 15 millones de dólares. Su teoría es que estos gigantescos mamíferos podrían lograr que zonas polares vuelvan a reforestarse. Suena bien, pero... ¿Es posible o no es posible revivir estos mamuts? Sí, es posible. Lo que están haciendo es usar la secuencia genómica del elefante, que es como un libro escrito, que yo voy a borrarse estas palabras, ciertos capítulos, y voy a escribir lo que corresponde al mamut. Esto es posible, primero porque el mamut y los elefantes actuales comparten un ancestro, y segundo es la amplia y completa colección de restos de estos animales, colmillos, huesos y hasta especímenes completos. Pero hay quienes se preocupan por las condiciones que podríamos darle ahora a esta especie. Tenían rasgos de mala nutrición y hambruna. En su último año redujeron su movilidad a un área donde finalmente murieron sobre el círculo ártico. Capaces de dar dos vueltas a la Tierra caminando, no lograron encontrar comida. Por lo tanto, especialistas dudan de que podamos darles mejores condiciones. El planeta se calienta. ¿Qué pasaría con las especies que ahora podrían ser su comida? Mismas preguntas que obviaron en Jurassic Park, y el resultado lo conocemos. Es muy probable que sea necesario generar muchas pruebas y que muchos animales van a morir en el camino en pos de generar un animal adulto. Y uno debería preguntarse si éticamente eso es correcto. Cuestionable o no, es posible. Hace 20 años se intentó también con el bucardo. Después de cientos de intentos, se logró una cría que vivió minutos. Un proceso largo que este estadounidense está dispuesto a vivir por revertir la historia. Y por qué no, quizás encontrar la solución a la actual extinción de las especies.